Jefe, ya solo falta el diseño de la puerta Solo viene el arquitecto Oh, está bien, está bien, ya lo más estamos esperando Creo que ya llegó A ver, aquí muchachos Ok, mira Tengo un trabajito, no sé si lo puedes hacer Claro, señor, ¿cómo no? Bueno Mire, antes que nada, quiero presentarle aquí a mi asistente El que ya doy mis cuentas El que me apunta todo Y aquí él es el señor, mi pintor Ok, mucho gusto, mucho gusto, está bien Ok, mira El diseño que ocupo es este, pero en el master Vamos a ver para que veas No sé si lo puedes hacer porque Que quede ¿Tienes trabajado con él? No A ver, venga Venga para acá porque hay que Mira, si quieres te voy a poner de aquí Para que mire cómo va a quedar aquí el diseño Porque lo quiero exactito Como lo ves aquí, así lo quiero Ok No creo que estén tomando nada de nota, pero mire No, sí señor, yo no es todo ahí Ok Así lo quiero Quiero dos hojas A ocho pies de alto Y los colores de la pared Los quiero en Blue Navy En este cuarto Y los otros te lo voy a mandar por correo ¿A quién? ¿A este muchacho o a quien se lo mande? Sí, sí, al correo de la pared Ok, a quien sea se lo mando Ok Ok Entonces dime si me lo vas a hacer Así como yo lo quiero O tienes algún problema No, nosotros lo podemos hacer Solamente quiero que cuando estén yo trabajando en eso Si puede darse una vuelta para que mire si está bien Ok No queremos Y cuánto me vas a cobrar Porque fíjate que hay muchas personas que quieren hacer este proyecto Te lo dije a ti primero porque sé que eres un buen trabajador y vas a dar un buen precio Ok, mire, vamos a hablar de dinero ¿De cuánto me vas a cobrar por todo este trabajo? Pues ya le había dado lo de la pintura Ahora solamente le voy a dar lo De la puerta, ¿verdad? Lo de la puerta Este Como usted quiere algo especial El dueño es especial también aquí Yo sé que quiere un buen trabajo Sí, porque yo aquí tengo toda la responsabilidad Como soy el arquitecto Tiene que quedar como yo lo quiero Ok Nomás por esa pared Por pintar esa pared Y terminar ¿Qué es esta pachinada que es? ¿Quién te juega esto aquí? Ajá Eso fue de otros Otros Ellos no trabajan con nosotros No se preocupen por eso Váyanse para allá Váyanse para allá Váyanse para platicarnos Le voy a cobrar por esta puerta 5500 dólares 5500 dólares Pero yo no pongo el material El material usted lo va a poner Yo solamente vengo a hacer el trabajo Ok, mira Te voy a dar 3.000 Y pones el material Y así quedamos Para que el trabajo sea agarrado No, pero es que 3.000 es muy barato Y estas cuerdas son caras 3.500 Te voy a dar 3.500 No se puede El trabajo te lo van a ganar Te lo van a ganar Va a llegar alguien más Y lo va a agarrar Mire, voy a verlo No, no, no Es ya Porque ya ahorita Tengo que avisar Si Se va a hacer mañana Es que es lo que me cobran Los muchachos Oh, cual cobran Los muchachos Hemos hecho varios trabajos Te voy a dar más casas No, yo sé que usted tiene trabajo Pero es que a mi no me queda nada Lo que me cobran los muchachos Usted quiere algo bien hecho Entonces Mira, haz el trabajo Y luego En otro trabajo te recuperas Por 3.500 De una vez Híjole No 3.200 Y ya Lo dejamos Bueno, nomás Porque me va a dar más jales Eso Aquí vas a tener mucho jales No te preocupes Yo te mando a los demás Por este Correo Y luego hablamos Ok Está bien Son hechas 3.200 Bueno Nos vemos Así quiero que me quede el trabajo Ya hay cualquier cosa Me avisas Ok Están hablando No Te he dicho ¿No viste Es como Que me quiso No, yo sé Pero si Se escucha Ya tengo la mano No, porque tengo Pocita pintura Sí, así es Es el viejo Pero si Nos escuchas Corre No, yo Ya no Vamos con nosotros Es que ya Ya creamos El contrato Ok, termina este Pero Ya que Mandamos Es Ya tenemos Como 3 horas Aquí Esa puerta La vas a hacer Por 3.000 dólares No me quiso dar más ¿3.000 dólares? ¿Cómo? No me quiso dar más Me dijo Que me iba a dar más trabajo Por eso ¿Tú sabes Lo que puedes hacer Es el tiempo Sí, yo sé La puerta La puerta Con cara No es lo que le dije Pero no me quiso dar más Y ya no más Porque Termina este trabajo Ya no vas a hacer nada Porque así Nos sirve Sí, sí No A ver Como le hacemos Vamos a buscar Este trabajo Porque es capaz Y no los pago No, sí Sí, sí De seguro No 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 No